muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a pokémon esmeralda en el anterior capítulo fuimos a hasta primero a la casa 30 hacia el desafío y vaya desafío más difícil que que me he enfrentado en la de la casa 30 que son acertijos eso pone a prueba la memoria de uno o si alguien o si puso la atención en el más mínimo detalle y como bien saben como que la atención y conmigo conmigo no me no me va muy bien que digamos después fuimos a ciudad virtual en donde se hizo la entrevista al al capitán babor que sin querer queriendo lo confundí con el proceso del cosmos aunque vamos entre el profesor el cosmos y el capítulo tiene el mismo style hablando de spray tres ciclados nunca me voy a cansar de repetir esta parte esa frase en este juego y ahí es donde el equipo de presencia y se lleva el submarino hacia calagua en donde estamos ahora y ahí tenemos vamos a ver el club de fans de entrenadores bueno eso ya ya no el tema de género ya eso ya 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 se ya no tiene importancia es lo de él en cuanto a los acertijos porque como dije antes ya los hice curiosamente estoy grabando justo en el día en donde si mal no me equivoco si no me equivoco el están celebrando el vigésimo quinto aniversario de pokemon una franquicia que nos dejó nos marcó a muchos incluyéndome ya sea a través del anime videojuegos o merchandising entre ellos juguetes y peluches y ahora vamos a seguir adelante a explorar esta ciudad y mira con quién nos encontramos con nuestra vecina y rival ahora mira por dónde jonathan también estás de compras quién sabe el compra un montón de muñecos y pósters y por supuesto también he atrapado un montón de pokemon y los estoy entrenando como se debe hacer de hecho me preocupa pensar que igual tú no entrenas los tuyos como debes voy a luchar contigo para que puedas mostrarme tus pokemon jonathan por mí está bien los pokemon que entrenados dan mil vueltas a los tuyos eso ya lo veremos como que como que ahora sí que se preocupa demasiado por nuestro protagonista que si no entrenado los pokemon lo suficiente cosas por el estilo aunque mira el nivel que soy comparado con los de ahora aunque sí en parte fue culpa de mía por haber ido al monte cenizo de al si al monte cenizo a la guardia del equipo magma antes de si quiera pisar calagua vamos a ver si con un tumba roca será que lo derrotamos no pero si la bajamos la velocidad a ese tropius como que ahora ya atrapó un tropius vamos a usar tumba rocas no sé si tropius reemplazó a su nombre o algo o no eso con el tiempo se irá va a sacar con bosque en si vamos a seguir veamos a qué nivel está con bosque pues sí creo que es pues sí creo que estaré estoy por encima del nivel de los pokemon de la rival el nivel del pokemon más fuerte que es con bosque como que por el momento hasta donde yo sé solamente no hemos tenido un enfrentamiento contra nuestro rival nuestra vecina rival ahora no he tenido en no hemos tenido una batalla en en esta versión como que como que parece no tener una batalla contra los estos rivales con el pokemon a evolucionar con su evolución final del pokemon inicial en ese entonces ya podría haber sido un blazing en pero nada nos enfrentamos a con bosque y ese podría ser nuestro último enfrentamiento ahí tenemos a pelipe sé que macu está aumentado su ataque y defensa debido a la corpulencia pero quiero darle la oportunidad al resto también por ejemplo agarre ya que conoce el trueno de borracho de ninguna manera voy a enseñar trueno porque me puede fallar y no mejor no prefiero la precisión para estar más seguros más la presión por encima de la potencia por seguridad y acabamos con pelipe aunque si no no sé si fue un crítico me pareció haber visto que fue el crítico no aunque no sé si es un crítico necesario o innecesario un lúdico lo parece que no reemplazó a su guau a su romper pero así la evoluciona lúdico lo vamos a colocar a valiente si parece que le encontró de alguna manera encontró una piedra agua para evolucionar a lúdico lo y si podría enseñarle el golpe aéreo pero todavía no puede que valiente lo aprenda por nivel ese movimiento te acuerdo el combate que tuve contigo jonathan en la ruta 103 a que ese combate te ayudo a ser así de fuerte jonathan por su pollo eso y que nos enfrentamos a una gran cantidad de entrenadores libres de ignacio y disfrutas del equipo magma y aqua respectivamente creo que voy a volver pronto a villarraiz he atrapado un buen grupo de pokemon y porque está bastante completa quiero enseñar todo esto a mis padres jonathan que vas a hacer conseguir todas las medallas de gimnasio de ir a la liga pokemon bueno mira mientras tú ganas medallas voy a trabajar en mi pokédex la voy a completar antes que tú nos vemos vaya vaya después de este diálogo me hace pensar que cada uno de nuestros entrenadores cada uno de nosotros vamos por distintos momentos por distintos caminos algunos van completando la porque de otros van entrenando pokemon hasta el nivel 100 o enfrentando a los miembros del alto man al alto mando de nuevo pero con los motiles puede pasar la liga y muchas cosas más eso es lo que eso es lo que hace tan maravilloso esta saga tiene una gran variedad de cosas que si batallas que si un montón de movidas y ahí tenemos a los del equipo agua y ahí si mal no me equivoco este tipo nos da una mt que como estaba durmiendo toma esto y déjame descansar a que se imaginan a que adivinan cuál es ese movimiento wow dos mil es bueno para la salud el cerebro tiene que descansar efectivamente esta mt es descanso duerme dos turnos y restaura su salud y estado es perfecto para tanques pero tiene su costo puede dejar vendido al usuario al no poder atacar a no ser que tenga a no ser que tenga a no ser que tenga sonámbulo o ronquido o las dos cosas dime has oído hablar de esa gruta que hay en la encenada se ha creado de forma natural pero el dichoso equipo agua llegó y tuvo que hacer reformas claro y se atreven a llamarse equipo el equipo amante de la naturaleza lo que dice no tiene nada que ver con lo que hacen en realidad concuerdo con ustedes supone que son amantes de la naturaleza pero va causando problemas no me ha mirado en donde puedo conseguirla en donde puedo conseguir la como decirlo la la mt digo la piedra de agua ah por cierto dato curioso aquí se ven como si fuera como una sombra de sol sin entrenador encima cuando en ese aspecto de los webmers en lugar de webmers vamos a tirar tumba roja ups se me ha olvidado cambiar se me había olvidado menudo descuidado menudo descuidado estoy hecho y como vieron sí esos son webmers pero tiene una forma de una sombra cuando se hace sol quizás por lo por las limitaciones gráficas de la consola y ahí estamos en la guardia aqua tiene más sentido que esté en esa cueva que en la guardia magma aunque la si la guardia magma también tiene mucho sentido que esté dentro dentro de un volcán personaje sospechoso a la vista llegó el momento de enfrentarnos al soldado equipo aqua aunque no sé si fue buena idea enfrentarme a esos entrenadores aún sabiendo que ya estoy sobrelleviado el equipo no estará satisfecho pero yo he hecho lo que he podido así es eso no se te va a negar esto podría usar buscar objetos pero prefiero ahorrarme las modestias y esa maquinaria parece que no por lo vista no no parece que no servir no servir para nada nada más que un adorno en el juego vamos a escoger este wow que coincidencia ya pillamos un elixir máximo y a y esa como que aquí como que está lleno de teletransportadores vamos a ir tengo que tener que enfrentar los hay algunos hay algunos reclutas que me tendré que enfrentar eh obligatoriamente ah y hablando de los sprites de las mujeres en el esos sprites de las mujeres del equipo aqua en la versión miniatura tienen el pelo morado pero si quieres conocer si quieres conocer el secreto de nuestra guarida derrotame eh tu si me refiero a ti cual mola más en tu opinión el uniforme del equipo aqua o el del equipo magma el equipo aqua porque es van acorde parecen marinos ah y las mujeres aquí en el equipo aqua en este sprite se ven son pelis rojas y todos llevan un pañuelo en plan pirata como en la cabeza vamos a imagen aunque no ah no imagen en puchena y que geek house les enseñe el poder de los fósiles que es eh al parecer como que no sé si muchos lo llaman así poder fósil o solo yo lo llamo así o lo me lo acabo de inventar quien sabe digo poder fósil porque es un poder pasado utilizado por un fósil aunque no todos no solo los fósiles pueden aprender por el pasado hay algunos que también lo aprenden hay algunos otros vamos a usar imagen ah imaginen eso va a doler y poder fósil a subar si se acuerdan que dije que eso va a doler le va a doler a valiente porque por la piel tosca que le causa un poquito de daño pero no una cantidad brutal que digamos y con eso acabamos con subar con el poder de los fósiles que es con el poder fósil ehm lo llamo así porque en alguna versión el poder pasado o 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 se muestran como el pokemon va lanzando una especie de fósiles o algo por el estilo bueno digamos hay que hay un submarino por medio pero no te iré más jejeje si tu uniforme bola tienes buena pinta hasta cuando pierdes y listo entramos ahí podemos estar hay batallas que podemos evitar pero hay otras que no como esa batalla doble era imposible era muy difícil de evitarla veamos si esa fue fácil de evitar ni nada a veces me pregunto para que me molesto en revisar las papeletas si no hay nada de por medio y estas si son batallas que si o si tengo que 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 comérmelas porque si baldosas transportadoras el orgullo de la guarida no tienes ni idea de donde estas verdad aturullar al enemigo para luego caer sobre ellos ese es nuestro plan lo primero que aprendí al entrar en el equipo aqua fue como están conectadas estas baldosas teletransportadoras llegó el momento de enfrentarnos al equipo aqua vamos a atacar aunque duela y vamos a mostrar el poder de los fósiles si, porque no y valientemente a nivel se acuerdan que dije que podía aprender golpe aéreo por nivel pues aquí lo tienen el golpe aéreo puede causar poco daño pero pero puede 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 acertar siempre aunque use doble equipo o le baje la precisión y derrotamos al recluta del equipo aqua a los reclutas y tu que desayunas como es que no te cansas debería pensar en algo mas que en las baldosas teletransportadoras por ahora nos hemos enfrentado a los muchos reclutas del equipo magma digo del equipo aqua que diga y aprovechando el momento vamos a enseñarle el golpe aéreo a geek house yo si podría pero no yo si le va mas por especial que por físico voy a quitarle la pistola de agua que fijo que geek house va mas por la parte física que por la especial y listo para debo confesarles que tenia pensado hacer eso desde el principio vamos oh oh aqui esta uno del equipo me imagino que debe ser el administrador del equipo agua vamos a enfrentarnos con el porque no oh 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 has llegado hasta aqui creo que te hemos subestimado pero ya esta bien de tonterias yo soy mas fuerte que los soldados con los que has luchado hasta ahora voy a limitarme a hacerte perder el tiempo te voy a no voy a limitarme a hacerte perder el tiempo te voy a pulverizar ahora que lo miro me he enfrentado a muchos reclutas del equipo a los administradores del equipo agua nos hemos enfrentado a tatiano del equipo magma ya sea o en la cima del monte cenizo o en la guardia magma y y como que lo tengo en la punta de la lengua ah si nos hemos enfrentado a a silvina en el en el instituto meteorológico y a este que me imagino que una versión rubia omega no se llama todo si no se sino que se llama matias me pregunto porque ese nombre hasta donde yo sepa wow vaya darus no fue de gran ayuda que digamos vamos a cambiar y listo vamos a usar ojo aguda el poder de yoshi ojo aguda empezó siendo un movimiento exclusivo de global y sceptile ningún otro pokémon puede aprender ese movimiento hasta la cuarta generación donde casi la mayoría lo aprenden algunos que pueden que tengan algo como para cortar o algo por decirlo como una especie de cuchillas o algo que se puede usar como espadas oh no mire que sacaban a Golbat bueno no pasa nada bueno por lo menos me confundió voy a colocar a Garde y vamos a usar el poder psíquico y acabamos con Golbat y derrotamos a tolo al administrador del equipo agua ojo yo tampoco lo he logrado ahora que lo pienso solamente me faltaría enfrentarme a la administradora del equipo magma jojojojo mientras me divertía contigo nuestro jefe terminó los preparativos jojojojo nuestro jefe ha ido a ocultarse en una cueva submarina si quieres encontrarlo tendrás que buscarlo en el gran mar que hay en más allá de caracom pero acaso podrás siquiera encontrar el mar jojojojo parece que no estarán dos vistas de en dónde podría estar y vamos a dejarlo por ahí si les gustó no olviden darle un porque like suscríbete si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con tus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 no eso que sea más un